Todas las escuelas de educación básica de Ensenada regresaron a clases en el ciclo escolar 2021-2022, que inició este lunes 30 de agosto. Sin embargo, la mayoría de las escuelas regresó a clases en su modalidad a distancia, siendo la vuelta a clases gradual, escalonada, ordenada y segura, informó la delegada del Sistema Educativo Estatal en el municipio Olimpia, Arisbé, Montaño, Zavala. No es una apertura de todas, porque es un regreso muy responsable, muy medido, y muy cuidado. Tenemos protocolos que así nos van marcando la pauta. Y en este regreso, en esta semana, que a partir del 30 de agosto, como lo hemos venido anunciando, el ciclo escolar 2021-2022, se aperturó en todo el estado. Fueron cuatro escuelas en educación básica y Ensenada, pues bueno, fueron cuatro escuelas. Algunas de las escuelas que abrieron sus puertas de manera presencial fueron Colegio San Patricks, Colegio México, CETIS Preparatoria y Universidad, Secundaria 54 Antonio Meléndrez y el Colegio Argentino. Cada semana se añadirán cuatro escuelas de educación básica en modalidad híbrida, o sea, a distancia y presencial. Siempre cuidando los grupos, porque no puedes excederte a un grupo de ocho alumnos. Entonces, ellos decidieron atender a los que por alguna situación se quedaron en el camino o un poquito atrás en sus aprendizajes. Ellos, su estrategia fue atender al que más necesitaba ser atendido, el que estuvo a lo mejor un poco más incomunicado por diversas razones. Entonces, los docentes decidieron ir ahora sí que en busca del que más necesitaba y esa fue la respuesta. Muchos niños, adolescentes, estudiantes aquí se dieron cita. Además, Eris B. Montaño señaló que el regreso de las alumnas y alumnos a clases presenciales será voluntario. Las madres y padres de familia decidirán lo que consideren mejor para sus hijas e hijos. Mencionando que los docentes cuentan con la capacitación para detectar algún signo de contagio y canalizar al menor con los padres de familia y estos tomen las medidas pertinentes. En general, todo corrió muy bien. Los chicos estaban muy contentos de estar en clases. Tú entrabas al salón, les preguntabas y pues era evidente. Era evidente que están muy contentos de regresar. Los docentes también se les veía mucha emoción. Y bueno, sí traemos cierto nerviosismo, cierta ansiedad, no un poquito, pero es normal. Es normal porque es un escenario nuevo. Estamos todavía en pandemia y queremos ser muy cuidadosos y queremos ser muy responsables. De la menor sospecha, canalizar al estudiante o al docente que presente estos síntomas que ya nos han venido comentando la autoridad de salud y al centro que nos corresponda. Acá ya tenemos donde nos corresponde el centro, que es en la Cuarta y Floresta, el centro médico de salud que está acá, Cuarta y Floresta. Y ahí se les va a dar la atención. Es recomendable que el padre de familia pues también atienda cuando se le llame, si el estudiante presenta algo porque la autoridad no puede moverlos. Tendrá que ser el padre de familia quien atiende el teléfono y acuda. Para El Amira TV, David Damos.